Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de más de vuestra droga particular, vuestra droga diaria, vuestra mierda, vuestra metanfeta estamos en Slade the Spire, vale, vamos a jugar con Querebot estamos en Ascensión 5, hay que alcanzar al blindado y a la silenciosa que están ya, el blindado está en el 9 y la silenciosa que está en el 10, sabes elige una carta, 100 de oro, carta rara, voz, reliquia de voz no quiero perder esto, cambio una reliquia de voz, la verdad perder todo tu oro, ganar una carta rara 100 de oro a ver, carta rara, me puede venir cualquier mierda creo que prefiero comprarla yo en tal caso, así que me llevo el oro Ascensión 5, élites, aparece más más frecuente, normales, élites y voces más letales y me curo menos después de cada batalla con voz vamos por aquí vamos por aquí voy a empezar defendiéndome, que empieza fuerte la cosa, atacándome de 10, el cabrón como siempre intentaré hacerme una build de relámpagos, que me gusta a mí mucho, tío, es la build que más me gusta, macho la build que más me gusta son los relámpagos no voy a engañar bot lightning, gracias me curar 25, max hp 5 hay una tienda cercana tenemos una tienda aquí y voy a pasar por ella para quitarme la maldición así que dame la reliquia el kunai 3 ataques, 1 destreza bueno puede ser mejor, puede ser mejor podría haber sido mejor podría haber sido mucho mejor pero bueno, no nos vamos a quejar tanto pumba a 1 de vida bien posión de velocidad turbo no es que me guste mucho stack, no me gusta mucho ahora hay boot sequence tampoco me gusta cada vez que recibes daño canalizas un orbe de relámpago esto podría estar bien uff el waffle chaval el waffle uff weston uff pintura de guerra demasiado bueno todo me gusta el waffle pero ahora mismo o sea no es necesario comprarlo ahora vale esto es para cuando estás muy mal de vida en algún piso superior pintura de guerra con tantos defender me mejorará los defender seguro y weston con tantos strike me mejorará los strikes porque no tenemos más ataques salvando a ball lightning así que sería arriesgarse mucho comprando esto bueno vamos a quitarnos la maldición y comprar nos arriesgamos con warp warp paint es que tengo más habilidades una, dos, tres tengo otras habilidades que me podría mejorar y podría estar bien mira perfecto zap y dual cast ha salido muy bien ha salido bien eventito arte de la guerra bien bueno el goblin no, no voy a tirarme esto ahora vamos a pegarle rock no, cabrón eh ball lightning me como 16 es que si utilizo esto voy a comer mucho daño tío le hago 16 de daño pero me como 20 o así voy a tirar speed potion ¿sabes? y tirarme los dos defender o uno para mitigar algo de daño otros 18 tío hostia que una habilidad chaval le he cagado vale he comido daño pero podría haber sido peor ¿vale? lo cual está bien voy a añadir vida hoguera mejorar ¿nos mejoramos boot sequence? no nos mejoramos ball lightning creo yo no sé daño vale la concha seguro vale bien zap ball lightning no tengo necesidad de tirar boot sequence ahora no quiero agotarla voy a guardarla para otro turno a quien me ataque más adelante y ya está dual cast strike ¿puedo matarle? 6 y 6 no, ¿verdad? ¿puedo? no pido mucho, ¿verdad? ahí está el rayo gracias a por este bueno ya que estamos pues matamos a este ¿no? boot sequence no es necesario lightning strike está muerto bien el mob bank me gusta mucho el mob bank me gusta desde que entendí lo que hace me gusta holo grama 3 de bloqueo regresa esta carta tu pila no sé qué darkness recursiones no sería mal pero voy a aumentar mi vida strawberry mob bank mola mucho porque por cada casilla nivel que vayas piso se llaman que vayas avanzando te da 12 de oro hasta que gastes en una tienda cuando gastes en una tienda desaparece el efecto y muy posiblemente gastaremos aquí o lo guardaremos por aquí no creo que no compraré nada salvo que sea demasiado bueno lo que haya en la tienda he's dead boy fusion canaliza un plasma meh más vida máxima ¿cuánto hemos aumentado con esto ya? ¿qué tenemos para mejorar boot sequence? no pues voy a curarme y voy a por el elite paso a la tienda voy a por el elite strike mierda el rayo tío podía haberlo hecho mejor podía haber cargado todos los orbes antes de despertarle tío acabo de liarla eh gente bastante además acabo de liarla bastante bueno voy a comer daño 16 no le mato no si si le mato si le mato vale maravilloso tampoco he comido tanto camas de bronce genial reboot baraja todas tus cartas en tu pila de robo luego robas 5 cartas eso está guay macho porque si te viene una mano muy mala en la que se incluya esto dices no la quiero dame otra steam barrier también me gusta mucho campo de fuerza no campo de fuerza no me viene bien ahora hacemos un reboot creo que me llevaré reboot porque creo que es indiferente el número de cartas que metas en el mazo siempre vas a robar 5 creo perder 87 recibir una reliquia perder boot sequence ganar una reliquia prefiero perder oro la muñeca vudú podía haber sido mejor podría haber sido mejor las cosas como son buena eh white noise siempre me ha gustado esta carta white noise me gusta muchísimo que es la babosa ¿no? pues la babosa le van a dar por el culo a ver ves baraja toda tu mano o sea todas las cartas en ah no espérate no entiendo baraja todas tus cartas o sea todas las de las pilas de descarte también voy a mejorar white noise por cero me da un poder de coste cero esto está genial luego probaré ahora reboot a ver como es exactamente porque no acabo de entenderlo tío noise hello world bueno o sea llego así ah barajo todo hostia está muy bien es como un turno extra está muy bien ganado de energía añade no tío está muy bien y se agota ¿no? sí se agota es como un turno extra es un turno extra prácticamente la dejas para el final y pum vuelves a robar bueno turno extra no te llevas la energía pero si tienes energía es como si fuese un turno extra vale perfecto podemos romperle ya para que no ataque pam 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 2 y 18 la madre que me parió prefiero defenderme de todo bueno de todo de casi todo fusión au la build de escarchas también me gusta mucho la build de escarchas escarchas y y daño en la mano me gusta bastante vale más o por ahora no funciona contra muchos enemigos hace falta electrodinamics electrodinamics es una maravilla está muerto no vino electrodinamics pero tenemos buffer hace 26 en todos los enemigos pierde 3 de foco ni de coña todo por uno hace 10 de daño todas las cartas con este 0 está en tu mano bueno tengo zap dual cast white no white no y se agota esto también se agota voy a me buffer la gargantilla el domo transforma todos los strikes y defender esto si me gustaría mucho esto me gustaría mucho la gargantilla vale uno más de energía pero igual me quito los strikes y los defender tenemos daño a todos los enemigos esta no me gusta mucho darkness meh bloqueo streamline holograma melter bueno buenas cartas no había mucha defensa salvando el leap y no había nada de relámpago igual no ha sido muy buena vamos a ir por aquí igual habría sido mejor llevarme la gargantilla tío a ver sequence no sé por dónde son 12 lo llevo así y vuelvo a robar todo no está mal no está mal el reboot no está mal un buffer un buffer suffer bien otro bot lightning por supuesto estoy sacando un montón de oro con esto con el mobbang es la leche es la leche tío reboot con el reboot con el reboot se pueden hacer muchas cosas tiene muchísimo potencial la carta muchísimo vale eso lo prevenimos con el buffer white noise machine learning ah streamline vale perfecto me gustaría llevarme steam barrier me gustaría mucho llevarme steam barrier me lo voy a llevar 85 por una reliquia sí dámela empieza cada combate con uno más de foco maravilloso 5 apariciones perder esto es muy bueno las apariciones son muy muy buenas así que perdemos 44 de vida así que las apariciones pueden darte la partida el problema que no tengo mucho mucho flujo de cartas vale entonces podría llevarme las apariciones podrían tocarme o no tengo un mazo muy grande ya me las voy a llevar tío me las voy a llevar voy a ir a esta tienda de aquí arriba así seguimos cargando light up lightning lightning wood sequence ah se me va a sumar qué lástima haberla robado ahora vale aparición con eso bloqueamos daño analizamos un oscuro no le cures mucho hija de puta analizas 6 white noise ey un poder lanzar cada mano vale cada turno qué pesada eres hija de verdad vale vale está muerto ya el loop bien otro ruido blanco me voy a llevar el ruido blanco y lo voy a mejorar poderes por cero son maravillosos tío sobre todo en cuervo que los poderes son tan buenos me llevo a la maldición qué pena bueno el pantógrafo está guay en futuros actos la tienda aparece un 50% más un 50% más veces y me da un 20% descuento creo que me voy a llevar matrioska porque ahora viene cofre y me quito una carta se acabó el mobank se acabó ya sacamos lo bueno ya de la carta y aquí nos llevamos dos smile link vale todo el servicio remover cartas siempre costará 50 y siempre que añadamos un poder lo mejoramos eso está muy bien vamos a ir por la hoguera vamos a pasar del elite tres hogueras además white noise forma de eco ¿veis? es que white noise es muy bueno tío es que es muy bueno confusion uff white noise uff te has pasado aquí te has pasado aquí te has pasado hijo de puta vaya costes tío no he podido jugar nada streamline de costes cero eso está bien regreso una carta de mi pila de escarte a mi mano streamline otro intangible creo que he hecho bien ya llevándome los intangibles soy inmortal cinco turnos aunque me ponga vulnerable ¿veis? aunque me ponga el vulnerable soy inmortal maravilloso reciclar consumir no gracias vida máxima que perdimos mucha nos vamos a mejorar aquí el buffer ¿no? sí el buffer es que entre buffer y y el intangible las apariciones uff mátame si tienes huevos vale zap esto es lo primero bot lightning tap aparición y así vamos vamos alargando el turno sin ninguna prisa ruido blanco autorreparación eso está bien melter hay que matar a ese tonto de ahí flip vale muerto hay noise uuuh tararararán 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 aparición mátame si tienes huevos está muerto posión esteroides cargar batería me gusta un montón pero bot lightning mejorada tengo una y dos solo ah cargar batería es que me gusta bastante me voy a llevar a cargar batería y aquí vamos a mejorar reboot robar siete cartas vamos a mejorar el reboot va serio tío un event y me vienen dos tontos ruido blanco uuuh cuatro focos voy a jugarlos vale aunque sea un poco riesgo porque acabo de empezar el turno algo de coste cero mira maravilloso cada vez que recibes daño vale marrer joder se lo descargas a este en serio vale arte de la guerra no he jugado ningún ataque ¿no? tengo arte de la guerra si tap aparición darkness una carta de mi pila descarga mi mano one lightning tenemos el buffer osea el buffer y teníamos antes el de reducir todo el daño a uno osea aparición con la aparición protejo al buffer es una locura tío vale double lightning ok poción de foco eh me la quiero llevar voy a quitarme lo de robar cartas uuuh me lo llevo ¿qué puedo mejorar ahora tío? streamline 20 de daño una aparición nada las apariciones siempre las juego cada vez que me vienen el holograma nada el holograma es una mierda sweeping beam 9 de daño robo una carta dos oscuros venga va los oscuros están bien espectro dinamix que maravilla tenía que haber jugado el buffer primero ah no si da igual no sé por qué pensaba que era lo de aumentar el foco lightning las apariciones para proteger el buffer Guay noise Forma de eco, que bien Voy a guardar esto, ¿vale? Porque ahora con la forma de eco Puedo multiplicarlo, así que mejor lo guardo Streamline ¿Veis? Juego doble aparición ¿Se agúfar ahora? Vale, se agúfar Ahora viene la parte complicada del boss Robar la carta ¿Para qué le sigo atacando? Si se va a curar Se va a curar hasta la mitad de la vida, ¿no? Ah, no, no No se cura El time eater es el que se cura Vale, vale, vale No sé por qué tiene la idea de que se curaba, tío Es el time eater el que se cura Vale, hemos ganado No me ha costado para nada, ¿eh? Buah, es que entre el buffer Y los intangibles Dios, es todo bueno Thunderstrike es muy bueno, pero Me gustaría llamarme Thunderstrike Pero el problema es que no tengo mucho ciclo Ciclado de De cartas, ¿vale? De cartas De orbes de relámpago Por lo cual Thunderstrike igual Cambio Creative Eye Es que es muy buena, tío Cada turno me da un poder a la mano, tío Uf, es muy bueno Me ha llegado Creative Eye, tío Esos poderes me pueden dar la vida Tres maldiciones y tres reliquias A ver No estaría mal ¿Vale? Porque ganaremos fuerza Pero podrían ser maldiciones de mierda Podría darme normalidad Y joderme la ronda Así que mejor me voy a llevar el astrolabio Voy a transformar tres cartas Que no juegue Esto, por ejemplo No me acaba de gustar mucho Esto no lo necesito Y... Estoy por Boot Sequence O Sweeping Bean Sweeping Bean Oh, papito Creo que me ha dado muy buenas cartas Capacitor Tres orbes de slot Tres slots Tormenta Y me ha dado Sweeping Bean mejorado O sea que mejor Está bien, está bien, está bien Ay, gracias Que no es el Time Eater Gracias Le tengo un asco el puto Time Eater Dos tiendas por aquí Eventos Vale Ahí está el poder Barrier Ruido blanco Creative Eye Y cargar batería Uno más de energía Al siguiente turno Está mucho mejor eso Electrodynamics Electrodynamics No Cargar batería Maravilloso Me falta Electrodynamics Con Electrodynamics Triunfamos Hello World Creative Eye White Noise Electrodynamics Pero la necesito En mi mazo Vale Necesito esa carta En mi mazo Necesito energía Streamlight mejorado Nah No me hace falta Encuentro algunas pociones Poción de destreza Esto no me hace falta Pero esta Ya tengo de esto ¿No? Static Discharge Tengo dos Creo Tengo una No necesito otra Cada vez que aplicas Un debufo en enemigo Recibe cuatro de daño Madness Si estaría muy bien Creo que hay por aquí Handrill Eso estaría bien Para la defensa ¿Me puedo llevar en basco? No, no puedo Bueno, voy a remover carta Creo Pero es que podemos remover Steam Barrier No me vale nada Steam Barrier Cartas de ataque Madness Me llevo Madness Electrodynamics Capacitor Buffer Me falta energía Cada vez que haces un poder Canaliza una electricidad Voy a comer algo de daño Desgraciadamente Porque no me han venido Las apariciones Cargar batería Reboot Algo de coste cero Vale, poderes Electrodynamics Dios Dios Necesito Electrodynamics Por favor ¿Me queréis dar Electrodynamics? Tempest No quiero Tempest Vamos a la hoguera Para mejorar Madness ¿O qué hacemos? Podemos ir al enemigo Dos eventos O podemos ser enemigo Hoguera Evento, evento Va a ser lo mejor Creo yo Capacitor Buffer Tenía que haber jugado Esto primero Nunca me acuerdo De esa carta Tío, de verdad Tengo un serio problema Con esa carta Nunca la recuerdo O sea, no soy muy consciente De la carta ¿Sabes? Aparición Streamline Y reboot Streamline Zap Maravilloso Madre mía Bueno, te da un poco igual Lo mismo Atácale Ya está Muerto Capacitor Poderes 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 No sé si mejorar O descansar Te lo digo ¿Qué viene? Muchos eventos Hoguera Mejorar Madness Coste cero Luchar contra Un voz del acto Uno Jurarte a tope Recibir Duda Vamos a luchar Contra un voz Del acto Uno Puedo Reventarle Debería Poder Vale, tengo dos turnos Para bajarle Un huevo de vida Uno de foco Vale Bueno, tengo buffer Da igual si me pega Me voy a quitar cero Voy a prevenir todo ese daño Es irrelevante Rompete White noise Nada Nada de coste cero Está Qué locura, ¿eh? De mazo Me encantan, tío Latify Sweeping beam Ship de emoción Al principio de tu turno Si... Ah, vale Si has recibido daño En el turno anterior Activa la pasiva De todos tus sorbes Hace nueve daños A dos enemigos al azar A un enemigo al azar Dos veces Steam barrier mejorado Dame vida Una tienda Y podemos quitarnos una carta De fragmentar No me lo puedo llevar Vale Me quito una carta Eh... Creo que me voy a quitar Boot sequence, ¿eh? O melter Uh... No sé qué quitarme, tío No, boot sequence Para primer turno Para defenderme de algo Está bien Me voy a quitar el leap No lo uso nunca, tío Matrioshka Dream Cada vez que añadimos un ataque Mejora... Mejoralo, vale Uf, chaval Cuidado con este Tormenta Sequence No hay nueve y si he hecho Vale Uf, con las heridas El chip, chaval El chip Toma ya Qué locura Qué locura Cuerpo reforzado Gana nueve de bloqueo X veces Me lo voy a llevar, ¿vale? Por si lo necesito En algún turno Desesperadamente La tengo ahí Storm Capacitor Vale Aparición Ah, esa aparición Ha sido tonta Ha sido un desperdicio De aparición Porque no me va a atacar Y la pierdo Ah, qué tonto White noise Machine learning No es que sea la mejor carta del mundo Aparición Esto sí No hay forma de eco Qué maravilla Buffer A ver si tengo suerte Y madness Reduce creative Ay, nada Aparición 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 Zap Reboot Uf, qué locura, tío Qué pasada Dibazo Estamos recuperando un poquito La vida perdida De las apariciones Tormenta Lightning No voy a utilizar aparición Sería desperdiciarla Aunque tenemos cinco ¿Sabes? Aparición Creative eye Reboot Zap Madness Aparición Qué bien Este le va a meter un melter Que se va a cagar ¿Quita? Vale ¿No tenía forma de coactivar? Ah, no Vale, me altero un poco tarde Ja, ja, ja Posión de bloqueo Otro white noise Paso Joguera No tengo ya nada que mejorar, eh Streamline Uh, la cabeza Bueno, la cabeza no es un problema Con los intangibles y tal No es un problema Para nada Tormenta Zap Dual cast Boot sequence Voy a abordar la aparición No es necesaria Ah, que verdad Se extingue Puedes usarla o no usarla Es lo mismo Vale Aparición Aparición Creative eye Reboot Cartas coste cero Madness Maravilloso Darkness Dual Bajo de la aparición Bajo de la aparición Hello world Bajo de la aparición Bajo de la aparición Electrodinamics Sí, baby Cada vez que veas un poder Vale Electrodinamics Vea por los ojos Aparición Sweeping line Darkness Tú juega cartas Tú juega cartas Uh, he perdido toda la invulnerabilidad Tengo que tener cuidado ahora, eh No me quedan cartas de invulnerabilidad Intangibles ni nada No jodas, tío Uh, cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado Que la podemos liar Me acabo de dar cuenta Que se puede liar Uh, chaval Puedo morir, eh Puedo morir Porque no me quedan intangibles Ni me quedan Uff Tengo que conseguir descargar estos orbes No tengo como Buah, si pudiera robar el dual cast Me cago en la puta Cada vez que veas un poder Canaliza dos rayos Vale, pues Joder Iperrayo, no Que mal lo acabo de pasar, eh Lo acabo de pasar muy mal Terrible ¿Cómo hacemos esto? Mierda Este tío se va a hinchar a fuerza Ojito, eh Dame Electrodynamics Por favor Capacitor Me cago en la puta Necesito electrodinámics 11 por 4 No me quedan apariciones Creo, eh, me queda una 25 Uff Capacitor, no Uff, se va Es la última aparición que me queda Nah, no me lo hago Este boss no me lo hago Porque luego viene la segunda fase Tengo que tirar esto sí o sí Era mi último intangible, eh 12 por 4 Vale, muerto Creative Eye Ah, no puedo jugarlo 46 Tío, capacitores ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos capacitores? Tío, con Creative Eye Tan solo necesitaba Tan solo necesitaba Algo de defensa Un buffer Eso es lo que me iba a salvar el culo, tío 20, 25, 45 No me salvo No me salvo, no me salvo Me mata por 1, eh Me mata por 1 Ah, por 1 de daño, tío Ah, qué pena, tío Me confié mucho con la cabeza Y al final me ha reventado Me quitó todas las pociones Y quizá Time Meter habría salido mejor Pero el tema es que Administré mal las apariciones y todo eso Pero bueno, así Bastante bueno el mazo Ya seguiremos intentándolo, ¿vale? Los siguientes episodios Seguramente sigan siendo de Quervot Para poder igualar la cosa Porque está El blindado en ascensión 9 La silenciosa en ascensión 10 Y está en ascensión 5 Pero bueno, gente Nos vemos en el siguiente Hasta otra